Navidad de 1965. Si Goldfinger inició la locura por Bond, entonces Thunderbolt desató un Bondapalooza. Con la película logrando un éxito aún mayor que su predecesora, se confirmó que Goldfinger no había sido un éxito aislado. James Bond estaba aquí para quedarse, y Hollywood lo notó. El resultado, un capítulo poco conocido en la franquicia de Bond, que estoy seguro que los de Ion Pictures preferirían que olvidaras, Casino Royale. No, no, pero no la de Daniel Craig. Retrocedamos al año 1966 y Hollywood está inundado de clones de James Bond. En 20th Century Fox tenemos a Our Man Flint, con James Coburn protagonizando como el superespea Derek Flint. Una parodia de James Bond que inició su propia franquicia con una secuela, In Like Flint, que probablemente habría continuado si Coburn hubiera seguido interesado en ese personaje. El ex compañero productor de Howard Broccoli, Irvin Allen, que rechazó la oportunidad de involucrarse con las películas de James Bond originalmente, adquirió los derechos del sombrío espía de Donald Hamilton, Matt Helm, y rápidamente lo convirtió en una figura cómica al estilo de Bond. Interpretado por nada más y nada menos que un Dean Martin muy borracho, y yo creo que con mucha resaca, que estaba en la cima de su época de Rat Pack. Como el siempre tambaleante Matt Helm en una franquicia que tuvo cuatro entregas bastante malas, The Silencers, Murderer's Row, The Ambushers, y finalmente The Wrecking Crew, que infamemente presentó a Sharon Tate en su último papel en la pantalla grande antes de, bueno, ya sabes lo que sucedió. En Europa, las películas de Bond eran aún más populares, con Richard Johnson interpretando a un muy elegante y similar a Bond Bulldog Drummond en Deadlier Than The Male y su secuela Some Girls Do. Mientras tanto, un género entero denominado Eurospy inundaba el mercado con clones de 007. Esto fue memorablemente parodiado en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, donde el personaje de Leonardo DiCaprio protagoniza un clon de Bond llamado Operazione Dynamite. El más infame de todos los clones de 007 fue una película llamada Operation Kid Brother, que protagonizaba Connery, y no, no ese Connery, más bien su hermanito albañil, Neil Connery, pero hablaremos más tarde de eso en la próxima entrega. Gracias a que Ian Fleming vendió los derechos de Casino Royale algunos años antes, Columbia y el superagente Charles Feldman en realidad poseían los derechos de la novela y podían legalmente hacer su propia película de James Bond. Inicialmente planeaban hacer una película seria de James Bond e incluso se acercaron a Sean Connery para interpretar el papel principal, quien dijo que lo haría por un millón de dólares. Feldman inicialmente planeó hacer lo que Kevin McClory hizo con Thunderbolt, asociarse con E.ON para una película oficial de Bond, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Consciente de que el mercado estaba inundado de clones, Feldman razonablemente pensó que no podía competir con la serie real de James Bond y tuvo una gran idea, una parodia de James Bond de gran presupuesto y con un elenco estelar. La película inexplicablemente fue dividida entre no una ni dos, ni siquiera tres o cuatro, sino cinco directores. La lista de escritores era aún más larga, con todos desde Woody Allen hasta Billy Wilder participando. El resultado fue una de las películas más desordenadas y a pesar de tener uno de los mejores elencos de los años 60, incluyendo a Peter Sellers, David Niven y la chica Bond original, Ursula Andress, William Holden, Woody Allen, Jean Paul Belmondo, bueno, por un par de segundos no más, y el gran Orson Welles interpretando al villano Le Chiffre. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, dos palabras, Peter y Sellers. En ese momento, Sellers claramente no estaba bien mentalmente. Su ego simplemente se apoderó de él desde el primer día cuando firmó para interpretar al nerd Evelyn Trumbull, un maestro de Baccarat, contratado para hacerse pasar por James Bond y derrotar a Le Chiffre en las mesas de cartas, lo cual, tengo que decir, no es una mala idea para una parodia de Bond, y como traba, pues no está tan alejada de la novela. Pero todo simplemente se volvió caótico. Sellers por alguna razón decidió interpretar todo de manera relativamente seria. En realidad quería ser James Bond en una película seria pensando que era Sean Connery. Nadie podía controlarlo y su mal comportamiento se exacerbó cuando tuvo que trabajar con Orson Welles, a quien en realidad había luchado por conseguir para el papel de Le Chiffre. Y lo que sucedió es una leyenda de Hollywood. La princesa Margarita había visitado a Sellers en el set y él había estado presumiendo sobre ello durante semanas, afirmando que estaba cerca de la familia real. Entonces, ella apareció pero rápidamente corrió a los brazos de Orson Welles, a quien conocía desde hace años y, bueno, todo el mundo pensaba que era el tipo más genial del mundo. Sellers se sintió tan humillado que se negó absolutamente a filmar escenas junto a Orson Welles, que, por supuesto, se divirtió con el comportamiento de Sellers y ciertamente no hizo las cosas más fáciles. Sabiendo exactamente cómo atacar el ego de su coestrella desde el primer día, todas sus secuencias tuvieron que ser filmadas por separado. Pero estos no fueron los únicos problemas. Sellers era conocido por imponer su voluntad en el set en este momento y su comportamiento fue particularmente horrible. Esta vez, en su primer día trabajando con su joven coestrella, Jacqueline Bissett disparó un arma cargada con balas de fogueo en su cara. Un acto que lo pondría en la cárcel hoy en día, pero en ese entonces se desestimó como el comportamiento de estrella de cine. Eso dejó su cara cubierta de pólvora real y sangrando por donde las astillas rasgaron su piel. Y ella dijo después que estaba absolutamente aterrorizada de él. También golpeó a uno de sus directores, Joseph McGrath, después de ser confrontado por su mal comportamiento y finalmente terminó siendo despedido, aunque tomó mucho tiempo. Por supuesto, esto dejó la película terminada un poco desordenada, pero afortunadamente tenían a David Niven como una de las coestrellas que interpreta a James Bond y, según cuentan, era un tipo encantador. Él interpreta a un modelo más viejo y refinado del 007, que está algo molesto por el hecho de que hay un James Bond muy real en este universo que anda acostándose con mujeres y haciendo explotar cosas. Es un caballero inglés mucho más refinado y piensa que todo eso es de maldusto. Un así, la película terminó siendo tan episodica por naturaleza que ni el encanto de Niven pudo salvar el producto final. Bueno, niños, es hora de desglosar. El guión y la dirección de Casino Royale es una pesadilla absoluta, pero esto es lo que pasa cuando tienes una docena de escritores y cinco directores. No solo es episodica y esquizofrénica, sino que comete el mayor pecado de una comedia. No es ni siquiera divertida. ¡Como yo! Las únicas risitas vienen cuando Jimmy Bond Jr., interpretado por Woody Allen, se bautiza a sí mismo como un villano llamado Dr. Noah, quien planea detonar una bomba que acabará a todos los hombres de más de 1,67 metros de altura y hará que todas las mujeres sean hermosas. No es algo políticamente correcto, ¿verdad? Los villanos en su mayoría no deben tomarse en serio aquí, pero los cineastas tenían un as bajo la manga, Orson Welles, quien podría y debería haber sido un villano legítimo de Bond y es suave y amenazante como le chifre. Así que los malos obtienen un 5 solo porque Orson Welles es muy genial. Pero hay que decir esto, sin embargo, lo único en lo que Casino Royale sale un poco a flote es que reunió a algunas de las mujeres más hermosas de la época en papeles principales. Está Barbara Beauchet, como la hermosa hija de Moni Penny, Joanna Pett, como Mata Bond, la hija de Sir James Bond y Mata Harry, que prácticamente tiene un episodio propio. Si alguna vez quisiste ver cómo sería una película de James Bond con una James Bond femenina, esta es tu oportunidad. Y también está Dahlia Levy como otra James Bond femenina. Ahora bien, esto es parte de la trama. Cada agente secreto en la película se llama James Bond. Y no quiero profundizar en eso porque es realmente estúpido. Y finalmente está la leyenda del cine Deborah Kerr, como el interés amoroso de Sir James Bond, la viuda de su antiguo jefe M. Interpretado en un cameo por el encantador John Huston, quien también dirige la película. Y por supuesto está Ursula Andress, en un papel inexplicable como Vesper Lind, directamente sacado de los libros de Ian Fleming, pero cuyas escenas no tienen prácticamente ningún sentido porque su coestrella fue despedida. ¡Ay Dios! Al menos es hermosa y esta vez puede usar su voz original, a diferencia de Dr. No, donde fue doblada. La escritura es pésima, pero las chicas son impresionantes, así que obtiene un 7 de 10. Sin embargo, la banda sonora es lo único que realmente hace que valga la pena ver Casino Royale, con Burt Bacharach componiendo una genial partitura de Lounge de los 70, con un divertido tema de Herb Alpert, así como la inmortal melodía The Look of Love de Dusty Springfield, que es un éxito mucho mayor que la película en sí. Bueno, por lo demás, ninguno de los elementos característicos de una película de James Bond se pueden o deben aplicarse aquí, ya que la película es realmente solo una gran broma, que obtiene un abismal 4 sobre 10. Sin embargo, el público aún acudió a verla. Recaudó 22,7 millones de dólares en taquilla, algo inimaginable para una película tan mala, convirtiéndola en la décimo tercera película más grande del año, aunque sus ingresos en taquilla tendrían consecuencias nefastas para la franquicia. Pero más sobre eso la próxima vez, ya que James Bond regresará en... Pero espera, no te vayas. Dinos, ¿qué piensas sobre esta película? ¿Sabías que existía o ya la habías visto? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo y emocionante video. Recuerda que, al igual que el protagonista de esta película, yo tampoco me codeo realmente con la realeza, así que tu apoyo es fundamental. Ayúdanos con tu like y compartiendo esto con tus amiguitos. Significa mucho para nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!